¿No se ve quién es Miguel? ¿Te conocías a la hora? ¿Sí? ¿Pues yo creo que nos sentamos? ¿Qué hacemos? No, no es que digas, ya saquen trozos a ti. ¿Qué? ¿Aca, no? ¿Aquí? Sí, ya. Hola. Hola. Señor. Hola. Nerviosísimo. Con el telele. ¿Contentos? Muy bien. Tú tenías el contrato. Yo tengo el sobre. Este es el sobre que tiene. El nombre es de la persona que hoy deja la casa de los dos. El séptimo eliminado o eliminada. ¿Vas a decir el nombre nomás? Este sobre tiene la voluntad del público. En una votación extrema. Yo no estaba en el estudio esta mañana. La habíamos tenido hasta el día de hoy. Pero el público tomó la decisión. El nombre del primer famoso que voy a dar. es de alguien que no está eliminado. Repito. El nombre que voy a dar. Gracias. Es de alguien que no está eliminado. ¿Quedó claro? Sí, señor. ¿Tú también? Déjame la decisión. No está eliminado esta noche. Pero. De la casa de los famosos. Eres tú. Eres tú. Mane. 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 Venga, venga. ¡Vení ven! Venga, échale. Échale, carolita. Échale. Échale. Nos vemos afuera. O adentro. Échale. ¿No está? ¿Ya está ahí? Ya. Ay, bien. Te dije que ella no, porque ella no la nombraba. Nomás decían que entre aquellos no estaba la competencia. ¡Qué realidad! Nota que la vean. ¡Uy! ¡Regresen, perra! ¡Vení ven, Mane! ¡Bienvenuti! ¡Bienvenuti! ¡Ale, le empacan a los perros! ¡Las perros con los perros! ¡Las perros! ¡Siempre! Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Qué? ¿Seguro? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!